Edición U, noticias de la UNCUYO Desarrollaron un seminario sobre la realidad del libro electrónico Estamos acá para tratar la realidad del libro electrónico Desde la Secretaría Académica es muy importante Porque estamos pensando en una política de acceso abierto Y eso no solamente involucra a nuestro sistema integrado de documentación Como más lo conocemos, la Biblioteca Central Con todas sus bibliotecas en las unidades académicas y en los institutos Sino también en todo lo que venimos trabajando con la EDIUM Con la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo Y acá lo importante es repensar o repasar cuál es la realidad del libro Justamente electrónico en este contexto Acercar el libro electrónico en todas sus fases Este seminario es el segundo seminario del libro electrónico que hacemos acá en Mendoza La primera edición la hicimos en el 2017 con especialistas internacionales Para tratar justamente la temática del libro electrónico Y cómo influye eso en las universidades nacionales Investigadores internacionales, uno de la Universidad de Salamanca, de México y de Colombia Donde nos van a hablar también un poco de cómo incide el libro electrónico en las universidades Hemos hecho hincapié este año con el tema de lectura digital Y con el tema también de derechos de autor Así que tenemos unos 180 inscriptos, en su mayoría bibliotecarios Docentes y gente que está trabajando con libro o papel y quiere pasar al libro electrónico Así que bueno, tenemos una muy buena convocatoria para este tipo de actividad acá en Mendoza Mi charla se llama La elasticidad del libro Y hablo un poco de todo lo que tiene que ver con todos estos cambios que hay en la lectura Desde las distintas formas de leer, los distintos lectores, los distintos formatos Pues ahora se lee de muchas formas, las pantallas están permitiendo que leas de muchas formas Y que muchas personas que antes no se acercaban a la lectura, ahora se estén acercando más Yo lo veo como una ventaja, sí, claro, no gastamos papel Pero también es una ventaja en cuanto al acceso Simple y sencillamente un mismo libro se puede acceder desde muchos lugares Yo creo que eso es una gran ventaja